Jesús eligió personas con fallas para trabajar con Él. ¿Qué esperanzas te da esto con respecto al modo que Jesús puede usarte a pesar de tus propias debilidades? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que tenemos fe en Jesús y lo que la Biblia dice acerca de Él? ¿Por qué es importante mantener estas razones siempre ante nosotros? A pesar de esas muchas buenas razones, ¿por qué tantas personas luchan con la fe? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen dudar y cuál es la mejor manera de tratar con ellas? Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Nos dice la Palabra de Dios en San Lucas 24, 32 lo siguiente. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Desde los primeros días de su ministerio, Jesús no trabajaba solo. Eligió humanos para participar en la predicación, en la enseñanza y en la administración. Y aunque los cuatro evangelios enfocan principalmente su vida, su muerte y su resurrección, a menudo lo hacen en el contexto de sus discípulos, los que estaban más cerca de Él. Así que mientras el gran conflicto rugía alrededor de Jesús, también lo hacían entre sus discípulos hasta el mismo amargo final cuando Jesús exclamó, ¡Consumado es! A Satanás le resultó imposible hacer que Jesús tropezara y cayera. Sin embargo, los seguidores de Cristo fueron presas mucho más fáciles. Las fallas de sus caracteres abrieron una puerta que el enemigo aprovechó rápidamente. El orgullo, la duda, la testarudez, la autosuficiencia, la mezquindad, cualquiera que fueran sus fallas, éstas abrían camino a Satanás. La mitad de sus problemas eran generados por sus preconceptos y por no escuchar lo que Jesús decía que ocurría. Tenían muchas lecciones duras que aprender. Bueno, también nosotros las tenemos. ¿Y qué decir de Pedro? Cuando consideramos el increíble problema que estaba en juego en el gran conflicto, nos sorprende que Jesús usara seres humanos para que lo ayudaran en el ministerio, especialmente unos que tenían tantas fallas como aquellos que eligió. Por supuesto, si consideramos la condición de la humanidad caída, cualquiera que él eligiera tendría defectos morales. Así que un día caminando por la ribera del mar de Galilea, seguido por una multitud, Jesús notó dos barcas de pescadores cuyos dueños las estaban limpiando después de una noche improductiva. Estos pescadores ya habían escuchado de Jesús, que había enseñado en la sinagoga, asombrando a todos con sus palabras. Jesús hasta expulsó un demonio de un hombre y todos estaban maravillados. Habían visto a Jesús en la casa de Pedro, sanando a la suegra de éste, y más tarde, ese mismo día, sanando a muchos otros. No es raro que una multitud siguiera a Jesús por la ribera. Así que Jesús entró en la barca de Pedro, la empujó un poco para alejarla de la orilla, de modo que la gente pudiera verlo, y luego les habló. Y cuando terminó, le dijo a Pedro que arrojara al mar la red que recién había limpiado. Seguramente Pedro pensó que no lograría nada, pero por respeto a Jesús, hizo lo que él le indicó. Ahora, amigo y amiga, ¿qué nos enseña la reacción de Pedro acerca de él? ¿De qué forma nos ayuda a entender por qué, a pesar de las fallas obvias de Pedro, Jesús lo escogió? Bueno, San Lucas capítulo 5, versículo 6 al 8, nos dice lo siguiente. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La reacción de Pedro es notable. Quizá podamos trazar un paralelismo con la experiencia de Jacob luchando con el ángel. La misma percepción de la presencia divina y un abrumador sentido de indignidad. Una cosa es clara. Pedro se dio cuenta de su pecaminosidad porque sabía que el Señor estaba allí. Su confesión abierta de su culpabilidad presenta un agudo contraste, por ejemplo, con la reacción de algunos líderes religiosos que se referían a Jesús como a un pescador en lugar de reconocer a un cuando estaba en la presencia propia de aquel que era el Salvador del mundo, siendo ellos pecaminosos. San Lucas 5.11 nos relata, nos dice que dejando todo, siguieron a Jesús. Esto significa que cuando sus redes estaban tan llenas que se rompían, los hombres dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Qué mensaje hay allí para nosotros? La mayoría deja a Jesús cuando tiene todo, pero ellos decidieron dejarlo todo para poder seguirle. Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos a orillas del mar de Galilea, ya habían presenciado su poder sobre el mal. Lo habían visto desafiar demonios, sanar enfermos, gobernar la naturaleza, revelar el pecado y luego asegurarle a Pedro que no había que temer. Algún tiempo más tarde, después de orar toda la noche, Jesús reunió a sus seguidores, a sus discípulos y de un grupo mayor, allí de ese grupo eligió a doce y los llamó apóstoles. La palabra griega apóstolos significa enviados. Antes de que Jesús los enviara, pasó algún tiempo dándoles instrucciones que fueron similares a los detalles que dio a un grupo mayor de setenta algún tiempo más tarde. San Marcos capítulo 3, 14 nos cuenta este incidente. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué quería hacer Jesús antes de enviarlos? ¿Qué mensaje importante hay aquí para todos nosotros? ¿Cuántas veces los discípulos modernos están ansiosos por correr a trabajar por Jesús en vez de pasar tiempo con él primero? La realidad es sencilla. Es que cuando salimos para cumplir la comisión evangélica, corriendo de aquí para allá con nuestra propia lista de cómo hacer las cosas, pasamos de largo al Salvador del mundo y tratamos de reemplazarlo con nosotros mismos o con nuestros métodos o con nuestras ideas. Es demasiado fácil tener un complejo de Mesías pensando que nos corresponde salvar al mundo olvidando que solo Jesús es el Salvador. ¿Sabes que no sería descabellado decir que mucho de la historia del cristianismo está manchado por aquellos que profesaron el nombre de Jesús sin conocerlo, sin haber pasado tiempo con él, sin haber sido transformados por él? Lo último que necesita nuestro mundo o nuestra iglesia son personas que corran en el nombre de Cristo sin haber estado con él. Una de las mayores estrategias de Satanás justamente en este gran conflicto ha sido su capacidad de apropiarse de aquellos que reclaman el nombre de Cristo y usarlos para deshonrar ese nombre. Por ello, antes de enviarlos, Jesús quería que estos hombres estuvieran con él, sin duda, para que aprendieran de él. Preguntó, ¿qué significa para nosotros ahora, sin tener la presencia física de Jesús, estar con él? ¿Qué es estar con Jesús? ¿Cuáles son algunas medidas prácticas en las que hoy podemos pasar tiempo real con él? Veamos cuál es la realidad del gran conflicto que se revela en la siguiente historia. Vamos a San Mateo, capítulo 8, versículos 23 hasta el 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y al mar obedecen? Aunque no entendemos plenamente en qué grado Satanás impacta al mundo natural, la Escritura revela que su influencia está allí, tal como se ve en la historia de Job. También sabemos que Satanás está ahora procurando por medio de desastres y está obrando en la tierra, en el mar, para sellar la suerte de tantos como sea posible. Esta es otra indicación de que su poder está en el área, está en acción. Es en medio de los interminables desastres naturales que golpean este mundo que se puede ver la realidad del gran conflicto, el conflicto que se juega aquí, en esta tierra. Bueno, en esta historia, al llegar al anochecer, a lo largo de un día de enseñanza, Jesús sugirió a los apóstoles ir a un lugar menos habitado, a la orilla opuesta. En medio del viaje, una repentina tormenta de viento los atacó y las olas se enclavan en la embarcación. Jesús estaba tan agotado que dormía tranquilamente en la popa, ajeno a la situación. Y los discípulos estaban tan ocupados luchando contra la tormenta que pasó un tiempo antes que se dieran cuenta de que Jesús dormía. Jesús no dijo nada cuando reclamaron a Él. Él no dio un sermón para explicar la situación en la que estaban, ni sugirió formas en que los discípulos podían actuar para salir victoriosos de esa situación. Simplemente se puso en pie, levantó las manos y dijo, dijo al viento y a las olas que se calmaran, como si fueran niños inquietos. Antes de esto, los discípulos quedaron abrumados de admiración. Mejor dicho, durante este acontecimiento, cuando vieron lo que Jesús hizo, porque ellos temieron, dice, con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sabes que en esta historia tenemos muchas lecciones. Primero vemos el poder de Jesús y unida a eso, nuestra necesidad de confiar en Él no importa lo que suceda. Pero la pregunta, amigo y amiga, es, ¿tienes a Jesús en la embarcación? ¿Está Jesús presente en tu hogar, en tu vida, en lo que haces, en tu trabajo, en tus decisiones? Sabes que aunque no, aunque podemos ver la realidad del poder del Señor aún sobre la naturaleza, hay un lugar donde Él no nos forzará con su poder. ¿Y sabes cuál es esa? Es nuestra propia voluntad. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán cuidadosos tenemos que ser con el don de la libertad de elección? ¿De qué forma la realidad del gran conflicto nos debe llevar a ser aún más cuidadosos en el uso de este don? Bueno, en cierta ocasión, Jesús enseñó a los discípulos una lección básica para cualquiera que pretende seguirle. Y está en San Marcos. San Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Dice la Escritura, Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Por el camino habían disputado entre sí. ¿Quién había de ser el mayor? Entonces, Él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, este debate entre los discípulos sin duda estaba relacionado con sus conceptos acerca del futuro. Ellos pensaban que Jesús liberaría a Israel de los romanos, restauraría el reino de David, y gobernaría con su nuevo rey, como su nuevo rey, en gloria, en poder, lo mismo que experimentó la nación bajo el rey Salomón. Y cuando esto ocurriera, sin duda suponían que ellos, como parte del círculo íntimo de Cristo, tendrían lugares destacados y funciones importantes que desempeñar en el reino recientemente restaurado. Sin embargo, esto no era suficiente. Querían saber quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Esto parece definitivamente una insinuación de Lucifer, ¿no te parece? Bueno, ¿de qué modo respondió Jesús a esta última pregunta? ¿Cuál fue su punto principal en todo esto? San Mateo capítulo 20, versículos 25 hasta el 28, nos dice así. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, tal vez lo que más chasquea en este incidente patético es su contexto. Estaban en camino a Jerusalén, donde Jesús pronto sería crucificado. Él acababa de explicarles que sería traicionado, burlado, azotado, condenado a muerte y crucificado, y que se levantaría el tercer día. Tan pronto como terminó de decir todo eso, la pregunta de quién sería el mayor volvió a surgir. Ellos no oyeron lo que Jesús había dicho. Era obvio que no estaban escuchando. Interesados en sus propias ambiciones mezquinas, perdieron de vista los grandes problemas que estaban en juego, concentrándose en falsos conceptos de un reino terrenal que nunca vendría y perdiendo lo que Jesús les decía acerca del reino eterno que les estaba ofreciendo por medio de su propia muerte venidera. Oh, amigo y amiga, es fácil pensar y cuán cortos de vista y mezquinos eran los discípulos, pero, un momento, ¿qué cortedad de visión y mezquindad necesito purgar de mi propia alma? A veces repetimos la historia. Era el tercer día desde la muerte de Jesús. Sus seguidores estaban mudos, conmocionados. Ellos no habían pensado que Jesús aplastaría a los romanos, los exterminaría, pero, en cambio, parecía que los romanos lo habían aplastado a Él. Y muchos discípulos se reunieron con los apóstoles después de la crucifixión. Varias mujeres visitaron la tumba el domingo de mañana temprano. Lucas nombra a tres de ellas, pero también había otras que habían venido con Jesús de Galilea. Regresaron de la tumba vacía a contar a los once y a todos los demás acerca de dos hombres de ropas brillantes que habían visto allí. Y aquí hago una pausa para reflexionar en algo. ¿Te imaginas lo que hubiese sido ese fin de semana en Jerusalén si los discípulos hubiesen creído a lo que Jesús les había dicho que se levantaría el tercer día? Viernes, primer día. Aunque sea una porción, ya contaba como un día. Sábado, todo el día. Sábado en la noche, ya comenzaba el domingo, el tercer día. O sea, que Jesús pudo resucitar en cualquier momento a partir del sábado en la noche porque era el tercer día. ¿Te imaginas lo que hubiese sido si hubiesen estado allí o yendo por Jerusalén diciendo a la gente vamos, vamos al lado de la tumba, Él va a levantarse, Él siempre dice la verdad. ¿Te imaginas lo que pudo haber sido? Cientos de miles de testigos visuales del mayor milagro de la historia. Pero estaban escondidos por temor. Estaban mirando el aquí y el ahora, el reino terrenal. Ahora, San Lucas registra que ese domingo de tarde dos de sus seguidores regresaban caminando de Jerusalén a su hogar en Emaús. Un recorrido de dos o tres horas. Es probable que estuvieran tan concentrados en su discusión de lo que había sucedido el fin de semana que no notaron siquiera que un extraño caminaba cerca de ellos. Tal vez nunca lo habrían notado si Él no hubiera intervenido en su conversación preguntando ¿por qué estaban tan tristes? Y aquí viene algo interesante. Esta pregunta realmente encendió a Cleófas. Se preguntaba ¿cómo este hombre podía ignorar todo lo que había ocurrido? ¿Qué cosas? Preguntó el extraño. ¿Qué dijeron esas personas que revelaba su falta de comprensión y cómo les explicó Jesús la verdad? Vayamos al texto bíblico San Lucas 24, 19 al 32. Entonces Él les dijo ¿qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces Él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron mas Él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ahora nota nota el modo en que Jesús enfatizó las escrituras. Así como recurrió a las escrituras en su batalla con Satanás en el desierto usó las escrituras para despejar la oscuridad en la que estaban estas dos personas. Recién después de haberlos afianzado en las enseñanzas bíblicas acerca de Él y su misión Jesús les brindó dos experiencias poderosas que los ayudarían a afirmar esas enseñanzas. Aquí y en todos los evangelios vemos a Jesús manteniendo la Biblia en el centro. Por eso te pregunto ¿de qué modo podemos protegernos de cualquier pensamiento que nos haga poner en duda la autoridad de las escrituras? Cuando estuvo en la carne Jesús expulsó demonios dio esperanza a los desesperados mostró a la gente cómo vivir el amor ágape sanó al siervo del centurión resucitó al hijo de la viuda calmó una tormenta liberó al endemoniado de Gadara de sus demonios él sanó a una mujer que tuvo una hemorragia durante 12 años resucitó a la hija de Jairo y hasta resucitó a Lázaro de los muertos después de cuatro días con todo lo que hizo y mucho más el pueblo todavía luchaba por creer en Él aún los propios discípulos de Jesús fueron lentos para aprender y entender a pesar de su amor por Él y la revelencia por su carácter su fe en que era el Hijo de Dios vaciló muchas veces la frecuente referencia de ellos a las tradiciones de los padres y su continua mala comprensión de los discursos de Cristo mostraban cuán difícil era para ellos liberarse de la superstición los cristianos deben prepararse para lo que pronto destallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora y tú y yo debemos hacerlo estudiando diligentemente las escrituras la palabra de Dios ahora los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria de palabras mucho más que formas que mantenga la verdad en el atrio exterior Dios pide un revivamiento y una reforma las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben resonar por todo el mundo y en cada corazón la palabra de Dios es un canal de comunicación con el Dios vivo es la palabra viva de Dios el que se alimenta de la palabra será fructífero en toda buena obra descubrirá ricas minas de verdad en las cuales hallará el tesoro escondido amigo y amiga la fe es un don de Dios y viene por oír la palabra de Dios pero también es un don que las personas pueden resistir porque como hemos sido advertidos Satanás es real el gran conflicto es real y el enemigo trabaja mucho para hacernos dudar y no creer la salvación solo se encuentra por fe en lo que Cristo hizo por nosotros y Satanás lo sabe y es por eso que da todo lo que pueda para apartarnos de esa fe sin embargo siempre debemos recordar que gracias a Dios Jesús es infinitamente más poderoso que el diablo y si nos aferramos a él Satanás no puede derrotarnos en el mundo tendré esa aflicción dice Cristo pero en mí tendréis paz yo quisiera que esa sea mi experiencia no quisieras que fuera la tuya también pidámosle eso a Dios ahora mismo y antes de orar quisiera pedirte que le entrees tu voluntad al Señor no te dejes abrumar por el peso de esa carga que estás llevando en este conflicto pon tu corazón en el corazón de Dios abre su palabra y en sus promesas se encuentra el consuelo encuentra la guía y encuentra la solución para ese problema que estás pasando acompáñame en oración Padre celestial gracias nuevamente porque a través de estos ejemplos bíblicos tú aumentas nuestra fe estas historias no están allí para satisfacer nuestra curiosidad están para aumentar nuestra fe tú deseas que seamos felices pero la felicidad comienza con fe como la misma palabra lo indica y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios abrimos nuestro corazón a ti oh Dios entra con tu santo espíritu danos la victoria y que en este gran conflicto podamos salir triunfantes en el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos amén sabes Jesús desea usarnos a pesar de nuestras debilidades así como usó a los discípulos en sus manos somos instrumentos valiosos que podemos dejar un sabor de vida para vida a los que nos rodean bien el tiempo se acabó es todo lo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie lecciones de vida invita a otros para que sintonicen esta programación y que su fe aumente para que se conecten con Jesús y con su santo libro recuerda Dios te ama mucho Dios te bendiga y recuerda tú vales mucho para Jesús Él te ama más de lo que puedes imaginar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!